calcula el índice de refracción de un rayo de luz bueno, vamos a empezar a poner los datos chicos llamaremos nosotros a la letra R el índice de refracción de un rayo de luz que sería la incógnita que quieren que calculemos el cual incide en la superficie del agua con un ángulo de A entonces llamaremos nosotros I el ángulo que incide en la superficie del agua que es de 60 grados ahí lo tenemos el índice de refracción del agua es dice que prácticamente llamaremos nosotros N el índice de refracción del agua que es de 1.33 ahora ¿cómo vamos a calcular lo que es el índice de refracción de un rayo de luz que es R? bueno, lo vamos a calcular a través de la fórmula de refracción de la luz la cual es la siguiente lo vamos a plantear por aquí chicos vamos a poner la formulita fórmula que es que es N es igual a seno de I sobre seno de R hay que perder de vista que esta es la fórmula ¿de qué? de la refracción de la luz ahora y en este caso ¿qué es lo que vamos a hacer? teniendo ya lo que es la fórmula vamos a sustituir sustituir datos como por ejemplo chicos vamos a empezar ¿quién es N? aquí lo tenemos 1.33 ahí lo tenemos igual seno o sea sin ¿de qué? de I que es de 60 grados dividido entre seno de R que es lo que vamos a calcular ahora aquí vamos a despejar ¿cómo? ¿y cómo lo vamos a hacer? bueno este está dividiendo pasa a multiplicar entonces decimos 1.33 va a multiplicar lo vamos a dejar en paréntesis seno de R ¿y esto a qué va a ser igual? esto va a ser igual a que nosotros digamos seno de 60 grados ahora y si ustedes observan ahí se darán cuenta de que que el 1.33 está multiplicando pues puede tenemos que pasarlo a dividir ah o sea que decimos bajamos lo que es el seno de R y es igual ¿a qué? a seno de 60 grados lo vamos a dividir ¿entre quién? entre el 1.33 así de fácil ahora bien y seno de R ¿a qué va a ser igual? si nosotros hacemos esa división chicos y decimos seno de 60 entre 1.33 y eso nos va a dar prácticamente ¿cuánto? ah eso nos va a dar la siguiente cantidad 0.6511 469 201 ahí lo tenemos ahora ¿cómo vamos a hacer para encontrar R? o sea tenemos que despejarlo ¿cómo? bueno pues seno pasa como seno a la menos 1 entonces decimos R va a ser igual a seno a la menos 1 ¿de qué? de toda esta cantidad así de fácil chicos lo vamos a copiar de nuevo ahora ¿y cómo vamos a hacer para digitar en la calculadora seno a la menos 1? pues segunda función shift y buscan la tecla que se llama sin y le va a aparecer en su calculadora en la pantalla seno a la menos 1 cabal como es esta expresión y luego digiten lo que es 0.6511 469201 y esto ¿a qué va a ser igual? esto va a ser igual a que nosotros digamos prácticamente ¿qué? a que nosotros digamos R es igual a 40.6 que que significa eso eso significa que si nos decía el problema calcula el índice de refracción de un rayo de luz el cual incide en la superficie del agua con un ángulo de 60 grados el índice de refracción del agua es 1.33 bueno el índice de refracción de un rayo de luz es aquí lo tenemos 40.6 ¿qué? grado ahora quiero aclararle una cosa chico es probable que según el modelo de calculadora que tengan algunos pues puede ser que le dé 40.7 bueno eso depende del modelo de la calculadora y de acuerdo a las cantidades que tiene para poder ingresar en el momento de poner los valores en la calculadora hay que tener en cuenta eso en el caso mío en el modelo de la calculadora que yo tengo me da esta respuesta bueno si te gustó el video dale like y compártelo y si todavía no te has suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao chao